¿Qué es el cambio climático en la costa de Tabasco? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, como ya lo comentó el coordinador de esta mesa, yo les voy a presentar lo que es vulnerabilidad y riesgo social ambiental de cambio climático en la costa de Tabasco. Este trabajo es elaborado por una servidora, Sugei de la Cruz, y los profesores investigadores, Ana Rosa Rodríguez Luna y Eduardo Salvador López Hernández, de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, particularmente de la División Académica de Ciencias Biológicas y del Cuerpo Académico de Investigación Socioambiental para la Sustentabilidad. La que sigue, por favor. Bueno, como tenemos la idea, la problemática del cambio climático se domina actualmente como una de las mayores importancias a nivel mundial. Ante esto, desde 1988, el Grupo Integurnamental de Expertos sobre Cambio Climático se ha ocupado de proveer investigaciones sobre sus causas, consecuencias, así como de las posibles estrategias de atención y mitigación ante esta problemática. Ahora, este organismo se ha dado a la tarea de destacar la necesidad de buscar un análisis profundo y detallado de cada una de las dimensiones que se asocian al cambio climático, ya sea los derivados de fenómenos naturales y factores antropogénicos que provocan que la población viva en condiciones de prevesa, incrementando su grado de vulnerabilidad. Como ya lo mencionaba anteriormente el moderador y la compañera anterior, el estado de Tabasco se encuentra frecuentemente amenazado por los impactos del cambio climático. Esto debido a su ubicación geográfica, sus características fisiográficas, hidrográficas y geomorfológicas, que sale, que clasifica 12 de sus ciertos municipios con alta vulnerabilidad, que sería prácticamente como el 70 por ciento de su territorio. Particularmente el municipio de Paraíso, que se ubica en la costa del estado, se ubica en una planicia costera inundable y presenta una mayor vulnerabilidad a impactos por inundaciones y erosiones costeras, incrementándose su distribución y magnitud durante los años y no solo por efectos de cambio climático, sino también por las modificaciones antropogénicas que se han hecho sobre los ecosistemas naturales, ya sea por la alteración de los flujos hidráulicos o el crecimiento humano irregular. La que sigue, por favor. Bueno, ante esta situación emergente y ante la necesidad de hacer algo, se realizó esta investigación con el objetivo de identificar y categorizar los niveles de vulnerabilidad y riesgo social mental de la ranchería Las Flores de Paraíso, Tabasco, y proponer un plan de gestión ambiental local para la adaptación y mitigación mediante metodologías de evaluación y diagnóstico participativo. La que sigue, por favor. La presente investigación se desarrolló bajo un corte mixto, aplicando el método cualitativo de la investigación acción participativa y el enfoque de planeación de proyectos orientados a objetivos y la parte cuantitativa a través de la aplicación de encuestas y entrevistas semiestructuradas. Se realizaron recorridos de campo con el acompañamiento de las autoridades correspondientes de la empresa Perseus, la cual maneja un campo petrolero que se ubica dentro de nuestra área de estudio. ¿Y por qué con esta empresa? Porque al momento de nosotros de llegar a esta zona, se convirtió un aliado al tener objetivos en común. La empresa tiene un interés por buscar un desarrollo sustentable en la comunidad y al nosotros de llegar con este mismo objetivo, se hizo una sinergia para trabajar en conjunto. Posteriormente de estos recorridos, se realizó una gestión con las autoridades locales, en este caso con las delegadas municipales, para posteriormente convocar una asamblea general con asistencia de 96 habitantes de la comunidad para practicar los objetivos del proyecto y, pues más que nada, solicitar su participación en el desarrollo del mismo. Se realizaron recorridos guiados para la delimitación del área de estudio y la elaboración de un croquis de la comunidad. Se aplicaron las encuestas diseñadas para la obtención del diagnóstico socioambiental. La que sigue, por favor. En un principio se tenía planeado la organización y formación de grupos de trabajo a través de talleres participativos, sin embargo, por la actual situación que se vive por la pandemia y los eventos meteorológicos extremos que se vivieron a finales de 2020 para el Estado, se optó por ya utilizar la información recabada en la primera etapa de la investigación de las encuestas y entrevistas para concluir esta investigación. La anterior, por favor. Con esta vasta información se realizó un análisis de los resultados en una matriz FODA y se diseñó el plan de gestión ambiental local para adaptación y mitigación al cambio climático para su aplicación local. La que sigue, por favor. Bueno, como resultado de su discusión, tenemos que la encuesta se aplicó al 96% de la población, aquí destacando la mayor participación de la población femenina debido a que se presenta a su mayor disponibilidad en los horarios yurnos en los que se aplicó el instrumento y a su ocupación principal como ama de casa. Caso contrario de los participantes masculinos, ya que estos se ocupan en actividades exteriores al hogar, principalmente se dedican a otras actividades como auxiliares y obreros del sector hidrocarburos y a choferes de transporte público. La que sigue, por favor. Como resultados de los aspectos ambientales, tenemos que el campo petrolero tajón se ha calificado como la principal contorbencia dentro de nuestro área de estudio debido a que se considera una fuente importante de empleo y desarrollo económico local, pero al mismo tiempo se considera uno de los principales culpables de la contaminación ambiental. Con respecto al cambio climático, un 93% de los participantes identifica este fenómeno y lo relaciona directamente con el aumento de las temporadas de calor y las temperaturas. A consecuencia, los mismos han percibido sus afectaciones, principalmente en enfermedades y deficiencias del sistema respiratorio como asma, renites alérgica y gripa. De igual manera, se han detectado afectaciones ampliamente relacionadas con la pérdida de flora y fauna en la zona. El sector agrícola se ha visto ampliamente vulnerable ante los efectos del cambio climático. El 20% de los encuestados expresa que se presenta una pérdida de fertilidad en los suelos debido a las fuertes temporadas de sequías, a la pérdida de nutrientes en los suelos y a los cambios de patrones de precipitación, mismos que han mermado la cantidad y calidad de sus producciones. La sequía y el aumento de las temperaturas en los cuerpos de agua ha disminuido la diversidad y la cantidad de especies con alto valor comercial de autoconsumo, afectando directamente al sector pesquero en esta comunidad. Los cambios de temperaturas y clima en la zona han alterado las jornadas laborales del sector agrícola y pesquero. Estos mencionan que se tienen que salir y regresar más temprano de sus hogares ya que una exposición intensa a los rayos del sol y al calor no les permite trabajar como anteriormente lo hacían. Estos aspectos coinciden con Salazar Ceballo, quien menciona que el cambio climático ha tenido efectos extremos en la población, particularmente ha mermado nuestra capacidad para la adquisición de suministros de alimentos de agua y ha incrementado la vulnerabilidad y la desigualdad principalmente en las comunidades rurales. El sector de la población que se percibe más vulnerables los efectos de cambio climático son los niños y adultos mayores, ya que ellos presentan con mayor frecuencia las enfermedades respiratorias atribuidas a este fenómeno y también presentan con mayor frecuencia lo que son golpes de calor. De la misma manera, se perciben más vulnerables en los hogares que se ubican cerca del campo tajón y de la costa, ya que expresan a vivir con miedo a incendios, exposiciones del campo o a perder sus hogares o medios de ingreso por la erosión costera. La que sigue, por favor. El implemento de estrategias de atención y mitigación a los efectos de cambio climático en el área son nulas. Creo que se saltaron una. ¿Sí le puede regresar una, por favor? El implemento de estrategias de atención y mitigación a los efectos de cambio climático en el área son nulas. En su totalidad, los participantes expresan que la labor de las autoridades locales solo se ha limitado a gestionar programas de apoyo para la obtención de materiales de construcción y animales de traspatio, pero en ningún momento se han preocupado por tratar las problemáticas ambientales de la zona. En la acción individual, solo se encontró que el 2% de las viviendas habitadas tienen una conciencia ambiental, ya que brindan un uso sustentable de los residuos al reciclar y utilizar principalmente como maceteros, al mismo tiempo que procuran conservar sus recursos naturales con el desarrollo y conservación de sus huertos familiares. La que sigue, por favor. Respecto a las principales problemáticas sociales identificadas, se percibe con mayor frecuencia la falta de organización social, lo que impide el desarrollo o bienestar de la comunidad. Las únicas formas de organización identificadas, que son los sindicatos y las cooperativas pesqueras, se han basado en una actitud individualista, ya que los líderes de estas solo buscan, han buscado el bien común, el bien individual, perdón, dejando de fuera al resto de la comunidad. El 90% de los encuestados percibe al campo tajón como un promotor de la desigualdad social, ya que es mínimo el sector que se beneficia de esta actividad. Los conflictos con la industria petrolera se incrementan cada vez más, ya que la población demanda de manera exclusiva el pago o reparación de daños a sus viviendas por las actividades de extracción de hidrocarburos. Y al no tener respuestas favorables sobre estas demandas, los encuestados expresan que en ocasiones han tenido que recurrir al bloqueo de los campos petroleros y que se ha basado en obstaculizar el paso a los campos y la toma de equipos de perforación, siendo esta su única opción para obtener la atención de estos individuos. La siguiente, por favor. Un problema de seguridad social que se identifica en la zona es el robo de hidrocarburos, también conocido como huachicoleo. Esta actividad ilícita se realiza con el fin de generar ingresos extras en su comercialización. El sector pesquero percibe esta acción como la única oportunidad de ahorro económico al momento de conseguir combustible para sus lanchas de motor, lo que ha generado un incremento de esta actividad en la comunidad. En total, la población expresa una deficiente gestión por parte de las autoridades locales, señalando principalmente a los gobiernos estatales y municipales como una escasa organización social, y no se ha logrado el establecimiento de programas sólidos y planes de desarrollo debido a esta actitud de las autoridades. La siguiente, por favor. Obteniendo estos resultados y con los testimonios de las encuestas y entrevistas, se realizó una matriz FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para obtener una perspectiva general de los factores fuertes y débiles de nuestra investigación. Como fortaleza, identificamos que existe una biodiversidad y requerza de los recursos naturales. Existe una presencia de la empresa privada con interés en el progreso comunitario. Existe la comercialización internacional de lo que es la medusa bola de cañón, que es un gran ingreso económico para la comunidad. Y tenemos que existen conocimientos de los efectos de cambio climático en su entorno. La que sigue, por favor. Como oportunidad, como oportunidad se encontró que tenemos un desarrollo de las actividades primarias, aunque es mínimo, todavía se percibe. la pesca y agricultura. Tenemos el establecimiento de cooperativas pesqueras y sindicatos en el sector hidrocarburos y tenemos cualidades para incursionar el sector ecoturístico. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Manchis, por favor, puede apoyar su micrófono. Solito se apaga. Como debilidades, encontramos que existe una esperanza única de progreso en el sector hidrocarburos. Los medios de subsistencia para los habitantes de esta comunidad se ha basado en el pago de daños por el sector hidrocarburos. Existen nuevas estrategias de protección y mitigación al cambio climático por los habitantes y autoridades locales. Y existe una notable desigualdad social. La siguiente, por favor. Gracias. Como amenazas, tenemos deficientes e ineficaces servicios públicos, ya sea servicios médicos, alumbrado público, agua potable, recolecta de residuos, transporte público, pavimentación y drenaje que incrementan la vulnerabilidad en nuestra área de estudio. Tenemos que la obtención de ingresos económicos limitados merman la calidad de vida y tenemos una capacidad limitada para la adquisición de alimentos y bebidas por los efectos de cambio climático que ha afectado a los sectores primarios. La que sigue, por favor. Bueno, al obtener estos resultados, con los testimonios igual obtenidos de las encuestas y entrevistas, se realizó un plan de gestión ambiental local para adaptación y mitigación al cambio climático, en el cual se diseñaron programas por áreas y que voy a mencionar a continuación. En el área biológica, se realizó el programa de restauración y conservación de los recursos naturales. Ok, gracias. En el que se contemplan acciones para desarrollo de programas de manejo y aprovechamiento sustentable de las principales especies de interés comercial y una gestión integral de los residuos hídricos y promover la mitigación de emisiones de gases de invernadero. La que sigue, por favor. En el área ecológica, se realizaron programas para el desarrollo e implementación de modelos de educación ambiental y para disminuir el riesgo de invulnerabilidad a través de la acción y participación local, en el cual se planean incluir acciones para fomentar lo que es más la educación ambiental y fomentar en los centros educativos una pedagogía ecológica. Y también, por qué no, aplicar la participación activa del Centro Holístico Humano Sustentable en la zona, que es un programa que ya mencionó mi compañera anterior, que hasta el momento solo se maneja en el municipio de Nacajuca, pero también se quiere replicar en el municipio de Paraíso. La que sigue, por favor. En el área subcultural, se diseñaron programas para el mejoramiento de los servicios públicos y la recuperación del tejido social, saberes tradicionales y desarrollo de capacidades de gobernanza, en el cual se busca fomentar la diversificación y emprendimiento económico, crear una relación benéfica con todas las cooperativas pesqueras y sindicatos del sector hidrocarburos y fomentar los valores y actitudes que brindan un bien común en el área local. La que sigue, por favor. En el área de estudio y enseñanza y conservación, pues se busca integrar un programa de aplicación de investigaciones socialmentales y actualización de la información, en el cual su principal acción sería brindar una asesoría técnica para el establecimiento de planes de desarrollo comunitario, actualizar los ordenamientos ecológicos y uso de suelos en la zona para evitar el incremento de la vulnerabilidad en la población. La que sigue, por favor. Sí. Bueno, como conclusión, tenemos que en el área de estudio el fenómeno del cambio climático se considera una problemática en su solución, en la mayoría con efectos mínimos que personalmente no les tocará vivir, no se percibe como una problemática inmediata. El desarrollo de esta investigación se muestra en el contexto de la percepción de la vulnerabilidad y riesgo socioambiental del cambio climático. En estas se incorporan los conocimientos y prácticas locales de los actores sociales y las propuestas de planes de acción local desde la gestión ambiental que se mencionaron anteriormente siempre deben de ir acompañados con estrategias multidisciplinarias y enfocadas a la gobernanza y educación ambiental para lograr un desarrollo eficiente de estas estrategias y que la población local se apropie de ellas. La siguiente, por favor. Bueno, creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias por el espacio. Sí, gracias, Ugey. Decirle a los compañeros asistentes pues que ofrecerles una disculpa. Tenemos el tiempo encima. Tenemos otra actividad con los demás compañeros. Agradecerle a todos ustedes su esfuerzo, su participación. A nombre de la maestra María Joaquina también nos tocó estar en esta sala con ustedes. Entonces, disculpen por la hora, sí que por apurarlos, pero bueno, ahora sí que el tiempo es oro. Este, pues, nos piden ahí nuestros compañeros que prendemos nuestras cámaras para la foto del recuerdo y pues decirles pues que estamos como grupo de trabajo, pues estamos atentos a sus observaciones, a sus recomendaciones. Si algo nos falló, si algo se puede mejorar, pues con toda confianza, pues siéntense ahora sí que en casa. Ahí está el chat, están los correos, están los números de los demás compañeros por si creen ustedes que algo debemos de mejorar. No sé, maestra María Joaquina, si vamos a tener alguna otra indicación. No, nada más, sí, pues invitarlos a las actividades que faltan en el día, este, en particular, pues mañana, todavía continuamos. Y, pues, agradecerles su, 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 los trabajos que, que nos enviaron y sobre todo, pues, que, que tengan esa motivación para dar continuidad, porque son trabajos muy interesantes y que son necesarios, pues, para atender la problemática que hoy nos, ¿a qué? La problemática socioambiental. Sí, muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias a, Sergio, gracias a todos. Solo a la cuenta de tres nos pueden regalar una foto, porfa. Uno, dos, a ver, otra vez. Uno, dos, tres. Listo. Gracias. 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 Gracias.